En honor al tiempo, es coordinar la mesa y cada cual va a hablar durante 10 minutos. Yo quiero agradecer a la Ministra de Salud, al Rector de la UNCE, a un orgullo santiagueño que tenemos en el Ministerio de Salud de la Nación, que el Dr. Hugo Ferao, también es un sanitarista de muchos años, hoy nos está acompañando. A nuestros compañeros de trabajo de la UNCE y del Ministerio de Salud, y de la Universidad Católica, en la figura de la decana de la Facultad de Humanidad, de la Dra. María Rosa Barbarán. A el Dr. Arnaldo Medina, Presidente de la Asociación de Salud Pública Argentina, de Salud Pública, al licenciado Hugo Mercier, y a todos y cada uno de ustedes, los representantes de cada provincia, los ministros, secretarios. Decirles que hoy estamos muy orgullosos, no solamente de haber sido elegidos, sino de poder convocar, esto es algo que con Miguel en algún momento y con algunos otros ministros hemos hablado de la regionalidad, porque nuestra provincia tiene la posibilidad mediterránea de tener límites que durante la pandemia se han transformado en fronteras y que evidentemente esos límites han separado familias, porque hay campos que comienzan en Tucumán y entran a Santiago del Estero, lo mismo en Santa Fe, y las familias viven en esos lugares, entonces poner una frontera es dividir. Y tenemos una epidemiología muy parecida, y tenemos una educación, y tenemos un territorio parecido. Tenemos a veces concentraciones y dispersiones poblacionales con ruralidades muy dispersas, a donde poder llegar a esos lugares no es fácil, y hay que llegar, porque eso nos demostró la pandemia. Que por suerte, Dios nos dio tiempo, y el 14 de marzo del 2020, cuando nuestro director de atención médica y la directora de epidemiología recorrían los aeropuertos para la búsqueda de personas que venían de afuera, en selva, al sudeste de Santiago del Estero, una ciudad limítroca y con Santa Fe, aparecen dos casos, el 14 de marzo. Se produce el cierre de la ciudad con casi 4.500 habitantes, 5.000 habitantes, se inmoviliza, se produce la frontera con Santa Fe, y bueno, y tuvimos que emigrar a ese lugar con todo el equipo de salud en el desafío de hisopar, porque eran dos, pero habían estado más o menos con medio pueblo en tres fiestas, así que hizo como 350 pacientes. En ese tiempo se mandaban al Malbrán, las muestras. La verdad que nos veían como los salvadores en los primeros cinco días. Habíamos puesto un transporte con un megáfono y pasábamos por las casas y las saludábamos a Doña Juana, a Doña Rosa y le decíamos feliz cumpleaños y todos nos aplaudían. Al cabo de siete días estaba encerrado. Ya decidí no pasar más porque las cosas que me decían no las puedo reproducir. Pero había que hacerles entender que tenían que quedarse en la casa, junto al intendente, junto a la policía, junto al religioso del lugar, a la escuela. Nos reunimos y tratamos de llevar algún tipo de soluciones a esa familia. No fue solamente la atención médica, porque no apareció ningún positivo más que los dos que ya estaban. El bloqueo fue una cosa que tenemos que revisar. La inmovilización de la gente en los lugares, porque también el desarrollo social tuvo que hacer asistencia. Digamos, voy a ir movilizado a una persona, no puede ir al banco, no puede ir a ningún lado, tiene que comer. Entonces había que darle de comer, había que asistirlo y había que explicarle que en catorce días a lo mejor podría salir. Entonces digo, estas son las cosas que tenemos que revisar. Yo no sé si están bien o mal. Es lo que nos tocó hacer. El catorce, el veinte, el presidente dictó la ASPO o la DIPO, que no podíamos salir. Y bueno, nosotros ya lo habíamos vivido antes. Por eso digo, doy gracias a Dios, porque eso puso en valores lo que teníamos que andar en nuestro territorio y lo que teníamos que preparar dentro de nuestro ministerio para poder llegar a hisopar a todos los santegueños. Y más adelante, a todos los santegueños también había que vacunar. Entonces esto hizo que nos releguemos y de alguna manera en una tarea casi de todo el tiempo, no casi, de todo el tiempo, con la presencia de nuestra ministra y del gobernador de la provincia se creó el COE, que es el Comité Operativo de Emergencia, donde todos los domingos nos reuníamos a analizar las conductas. Estuvimos encerrados mucho tiempo. Nosotros en el ministerio, junto a todo el equipo de trabajo, la verdad, qué bueno cuando te permiten ser parte de algo para poder trabajar. A todos y cada uno de ellos que trabajaron el mismo tiempo que todos pudimos, de alguna manera, pasar este tiempo. En este breve relato yo quiero decirles lo que ustedes ya saben, pero que hay cosas que están bien y hay cosas que no sé si están bien. Y eso es lo que tenemos que debatir. Eso es lo que tenemos que tratar de mejorar. Lo que no está bien. Y yo digo, no ha ido bien. No, no, no ha ido bien. Ha muerto gente y esa gente que ha muerto tiene algún familiar que le han dicho, lo vamos a internar. Usted se va a la casa porque es contacto estrecho. Y quién me avisa por teléfono. Y a los días le llaman y le dicen, está grave y se murió. Es lo peor que nos podía haber pasado. Nosotros somos personas afectuosas, somos personas afectivas, somos personas de sentimiento. Y velamos por nuestros familiares y la mayoría de las veces nosotros elegimos cuidar a nuestros familiares. Eso no fue permitido. Nos llega la noticia de la muerte y no lo podemos enterrar ni lo podemos velar. Otra historia que hay que revisar. Digo desde el punto de vista de seguridad. Esto nos ha dejado, aparte de otras cosas, muchas lesiones dentro del personal de salud, fuera del personal de salud, en la población en general. Por ahí tendríamos que preguntar ahora con un poco más de tiempo, cómo y de qué manera quieren o necesitan ser atendidos. Esto es un poco de humanizar la práctica. Y para nosotros, analizar las conductas, porque nos hemos pasado mucho tiempo dentro de lugares a donde realmente han puesto mucho, muchísimo, muchísimo, cada uno. Entonces eso también nos ha hecho mal. No me ha hecho mal, porque obviamente trabajar tanto tiempo en un ambiente a donde no había mejoría durante mucho tiempo, no hago. Así que bueno, dicho esto, bienvenidos todos, gracias por estar. Para nosotros es muy importante, ya lo dije, no tanto por habernos elegido de ser sede, sino porque nos permite reunirnos, mirarnos y contarnos, contarnos, hacer críticas y poner en valor lo que ha pasado y cómo querríamos tener el sistema de salud. Vamos a empezar con la Ministra de Salud de Catamarca, la doctora María Manuela Ávila. Gracias, doctor Monti. Buenos días a todos, una actividad, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Esta familiaridad que tenemos con Santiago del Estero, los catamarqueños, y por sobre todo, la hermandad que tenemos y con el apoyo que nos estás dando permanentemente, así que hace bien decírselo y que se sepa que son, tanto el doctor Monti como Natividad siempre nos están colaborando. Y creo que es una de las características que tiene la gente del norte argentino, esto de la familiaridad y de podernos acompañar en todos los procesos. Así que es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Simplemente esto que hablaba el doctor Monti nos hace poder hacer un recorrido de lo que nos tocó vivir, primero de una parte, de esta otra parte del mundo donde veíamos sistemas de salud que considerábamos fuertes, que estaban bien armados y que tenían todo lo que alguna vez nos gustaría tener a nosotros, empezar a verlos debilitados y a empezar a colapsarse. Imposible no tener temor ante la incertidumbre de qué va a pasar con nuestros sistemas de salud. No se olviden que veníamos de una etapa de ser secretaría, recién estábamos volviendo a adquirir el Estado de Ministerio. Con todo lo que eso implica, más aún si tenemos, porque nos guste o no, tenemos que reconocer que la región NOA también tiene otra particularidad y que si desde la parte central habíamos sido convertidos en secretaría, lo que implicaba menos recursos, seguramente la región NOA llegó mucho menos recursos. y la incertidumbre de saber qué va a pasar con toda esta situación. Rearmar un sistema, prepararnos para algo que no conocíamos. Y cada uno tiene su sistema y sus particularidades, entonces por ahí era necesario hacer un recorrido y contarles cómo tenemos nuestra organización. El Sistema de Salud Pública de Catamarca está organizado en áreas programáticas, en ese momento 14 áreas programáticas, hoy tenemos 16. Los criterios de selección, de división de esas áreas programáticas son netamente geográficas, administrativas, y también por el crecimiento que van teniendo nuestros pueblos y van requiriendo mayores necesidades en salud. Contábamos dentro de esas 14 áreas con 5 áreas regionalizadas, que fue la sistematización de las maternidades, lo que nos permitió posteriormente mejorar y enriquecerlas en cuanto a complejidad. Y luego tenemos 3 hospitales centrales para una población pequeña, pero totalmente dispersa. Entonces, una vez llegada la pandemia, nosotros nos preguntamos, en ese momento me tocaba desempeñarme como Secretaria de Salud Pública con la ex ministra, la doctora Claudia Paladino, y la verdad que un día eran las 2 de la mañana, más o menos, y tenemos el primer aviso de un posible caso. Y decíamos, no estamos preparados todavía, ¿qué hacemos doctora? Y ella tomó para el sureste y yo tomé para el noroeste. Y tomamos decisiones que hoy a la distancia la vemos un poco drástica, que es, como decía el doctor Motti, empezar a poner fronteras y cerrar todo, porque necesitábamos tiempo. Necesitábamos ese tiempo para rearmar ese sistema público y estar en condiciones de dar respuesta. Nos tocó justo, a los norteños, todos sabemos que las fiestas de la Virgen del Valle son fiestas masivas, era una celebración muy esperada por toda la comunidad y tuvimos que tomar la decisión y también comunicarla con un poco de temor porque decimos, no nos van a querer muy mucho, pero teníamos que hacer. entonces se prohíbe todo eventos masivos, tanto públicos como privados, de carácter cultural y deportivo y no se olviden también que nosotros los del norte teníamos que convivir con la otra cuestión que era el dengue, o sea, que no solamente teníamos COVID, sino que también teníamos dengue. como les contaba anteriormente, empezamos a cerrar toda la provincia, la comunicación y también tuvimos que empezar a tener controles mucho más estrictos en el aeropuerto, que creo que no estoy diciendo otra cosa que lo que cada uno ha vivido y ha tenido que tomar estas decisiones un poco extremas ante la necesidad. Posteriormente, nosotros que tenemos el paso de San Francisco en comunicación con Chile, hicimos la presentación oficial y pedimos el cierre del mismo, la gente muy oportunamente nos escuchó y cerró. Y luego, sitiamos prácticamente, la verdad que hoy cuando lo veo, digo, no podemos haber tomado esas decisiones, pero teníamos un solo ingreso a la provincia y se hacía bajo declaración jurada. Un cuanto extremista la situación, pero era una necesidad, lo sentíamos así y lo charlábamos después, decíamos, un manejo netamente artesanal que hace a esto de la cuestión de no estar preparados para esta situación. Otra de las cosas que por ahí nosotros como equipo de salud tuvimos que enfrentar la decisión de nuestro señor gobernador de hacer obligatorio el uso del barbijo cuando las organizaciones mundiales decían no es necesario. No sé si fue bueno, fue mal, no sirvió para ese momento, pero fue una de las, la marco como una de las cuestiones que nos caracterizaba a nosotros porque fuimos una de las provincias que dijo es obligatorio y no solamente que el uso del barbijo y bueno, era esto, era el no estar preparado y no saber a qué nos ateníamos. Ese tiempo que nos, que permanecimos, que necesitábamos estar libres de COVID, que para nosotros los catamarqueños fueron más de 120 días, nos permitió reorganizar nuestro sistema de salud y la decisión del señor gobernador de armar el hospital monovalente que es el Carlos Malbrán y posteriormente organizarnos para saber que si este iba a ser el hospital central cómo íbamos a hacer la derivación de tan tremendo territorio y tantas distancias. Por eso nosotros también en el mientras tanto y como todo en salud casi siempre manejamos lo que se llama la doble agenda, organizo el hospital pero ya estoy armando los protocolos, organizamos la parte capital que es el gran valle de Catamarca pero también teníamos las áreas programáticas cuyas distancias son entre 300 y 500 kilómetros hasta la ciudad capital y el hospital Malbrán estaba en la ciudad capital porque no estaba provisto de oxígeno central solamente un área programática la teníamos en ese momento con oxígeno central pero no iba a dar abasto porque no contábamos con el con el recurso humano. Hacer también los flujogramas para ver cómo seguíamos y cómo y calcular los tiempos y poder ir dando respuestas a la gente esto es más o menos uno de los trabajos que nos llevó mucho tiempo pero lo hicimos el flujograma de actuación de las áreas programáticas ver cuáles iban a ser los criterios cuándo derivaba un paciente lo saturo cuánto tengo son 300 kilómetros son 500 kilómetros la organización la comunicación eran eran muchas cosas a ellos se los he puesto más grandes esta es una de las cosas que más nos ha costado por las distancias y por las barreras geográficas que tenemos tomamos acciones particulares una vez que comenzamos con los casos que la verdad que desde lo personal y desde lo profesional el primer caso fue un golpe muy duro porque después de 120 días y en el fondo como todo provincial o bien orgulloso decía estoy libre de COVID y iba a llegar y llegó y cuando llegó nos teníamos que empezar a hacer frente y las acciones particulares que tuvimos que emprender es abrir una central de monitoreo telefónico de pacientes COVID por las distancias no nos daban los tiempos de llegada ni tampoco el recurso humano así que hoy esa central de monitoreo quedó constituida como un call center y sigue atendiendo principalmente pacientes con enfermedades crónicas y le estamos dando otra utilidad porque también fue una decisión del señor gobernador que ninguna de esas personas que habían sido contratadas durante la pandemia quedaran sin trabajo por lo tanto estamos han sido capacitadas se las sigue capacitando y reasignando las tareas dentro del sistema de salud la otra era entregar los kits para evaluación remota al paciente le hacía el seguimiento al paciente pero necesitaba constatar los signos entonces un grupo de agentes sanitarios les entregaban los kits y de esa manera les dábamos clases virtuales a nuestros pacientes como tenían que usar el oxímetro cuáles eran los signos de alarma la verdad que uno ha ido haciendo un trabajo sumamente artesanal pero tratando de darle respuesta y contención por sobre todo a los pacientes y luego comenzó y ya me está avisando que termina la contención y seguimiento telefónico también en salud mental pudimos concretar lo que veníamos planificando que es la central de derivación y gestión de cama como una de derivación y gestión de cama con articulación pública privada y al día de hoy sigue funcionando y la verdad que ha venido a ordenarnos en gran parte el sistema y la creación del programa médico de emergencia COVID-PEMEC que fue otro pedido que le habíamos hecho al señor gobernador esto significaba que un puesto en marcha del sistema operativo del operativo COVID-PEMEC si es que no alcanzábamos con las unidades de camas que teníamos en los hospitales públicos lo polivalente fue atendido por la parte privada y el gobierno de la provincia pagó a través de la obra social provincial también nos recuperamos y seguimos teniendo ese sistema y el refuerzo fortalecimiento con equipos capacitados en atención a poblaciones de contexto de encierro y adultos mayores porque era la población vulnerable y la verdad que veíamos que el sector privado estaba debilitado también entonces optamos por capacitar personal e incorporarlo dentro de esos lugares para tener un mayor control antes que me reten doctor Monti las lecciones aprendidas yo creo que decimos siempre lecciones aprendidas pero creo en el fondo sinceramente que nos tenemos que replantear porque no aprendemos parece que nos tenemos que golpear nuevamente con este tipo de situaciones pero creo que esta oportunidad de estar sentados aquí de poderlo hablar y de poder ponerlo en agenda a estos temas son una cuestión importante simplemente esto de reforzar el sistema de salud en equipamiento y tecnología que claramente ha quedado develado que no lo estaba el otro punto es el recurso humano y esto que lo hablo con mis colegas ministros en las diferentes oportunidades que tenemos no solamente en cuanto a lo que es la cantidad y la distribución la formación que es lo que nos está preocupando también el salario sino el otro día hablaba con el ministro con Juan Carlos el ministro de La Rioja y me decía María no me robes médicos y le digo ministro ¿qué quiere que haga? mi gobernador me aumentó el sueldo de los médicos y las guardias y digo y terminamos robándonos entre pobres me encantaría sinceramente que sea uno de los temas que tengamos que abordar porque recursos humanos no tenemos entonces tenemos que empezar a ver de poner un común denominador para que no tengamos que caer en esto de que nos robamos entre pobres y por ahí le pido un oftalmólogo a Juan Carlos y Juan Carlos me pide no me robé más médicos de guardia digo porque es con el que más el doctor Monti no me ha dicho nada todavía y espero que no me diga nada y esto de la planificación flexible de situaciones emergentes que tampoco lo hacemos más allá que no lo no teníamos pensado una pandemia pero no nos ponemos en situación de entonces creo que somos resilientes y por eso digo esto de lecciones aprendidas que lo lo hagamos valer para que no tengamos que volvernos a estresar más de lo debido la articulación público-privada parece una frase hecha pero de verdad a nosotros nos ha ayudado y creo que a todos pero que tenemos que sistematizarla y dejar bien en claro cuál es el rol de uno y hasta dónde llega y cuál va a ser el otro y hasta dónde va porque claramente solo no podemos y la telemedicina que es una otra de las cosas sumamente importantes pero que también tenemos que sincerar y decir que la conectividad es un ideal y que tenemos que volvernos en general ya termino doctor Monti era esto nada más que me encantaría que tomáramos estos temas en la agenda pero por sobre todo me preocupa el recurso humano en salud y que creo que para todas las provincias del NOA es necesario que lo hable muchas gracias vamos a dar paso ahora a la representante de la Rioja la doctora Marcia 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 nos va a expresar su experiencia y su diversidad por favor buenos días a todas y todos muchas gracias doctor muchas gracias natividad ministros y secretarios de las provincias vecinas vengo en representación del ministerio del ministro de salud de la provincia de la Rioja que por razones de agenda no pudo asistir nosotros estamos en un proceso eleccionario así que estamos abocados todos y todas en esa situación electoral el ministro Vergara les hace llegar su cálido saludo y sus disculpas por no poder asistir yo soy la licenciada Marcia Ticac secretaria de prevención y promoción de la salud y me acompaña la subsecretaria de articulación y planificación de programas cuando hablaba acá con mi compañera y con Juan Carlos sobre qué sobre qué puntos rescatar subrayar de la pandemia se nos hacía difícil por la cantidad enorme de cosas que se hicieron en la pandemia y que hoy mirando hacia atrás tomamos conciencia de lo de lo que tuvimos que improvisar flexibilizar readaptar ante esa situación inédita en el mundo es así que en la provincia de la Rioja surge este este documento que acá les traigo lamentablemente físico digamos este documento da cuenta de todas las acciones que realizamos en la pandemia este es un plan jurisdiccional es un plan digamos un plan de acción que comenzó a elaborarse a fines de febrero del 2019 20 perdón 2020 en el marco de una estrategia para enfrentar los efectos de la pandemia que ya estaba presente entre nosotros es necesario hacer un para otorgar sentidos contextualizar en el momento que vivíamos en la provincia de la Rioja estábamos en un brote importante de dengue había muchos casos de dengue estábamos en una emergencia por el dengue preocupados y ocupados en buscar las estrategias adecuadas y oportunas en un enorme esfuerzo epidemiológico y creando con otros organismos de gobierno una red intersectorial que comenzó desde el descacharreo la fumigación y la limpieza desmalezamiento de barrios donde teníamos mayor cantidad de casos de dengue hay una postal muy muy elocuente de nuestro ministro sacando este distintos elementos de algunas casas porque todo el gobierno estuvo abocado a la gran cantidad de dengue que teníamos en la provincia es así que aparecen los primeros casos de COVID y nos encuentra además con un sistema sanitario debilitado desfinanciado porque veníamos de un gobierno justamente acá María lo dijo donde había convertido un ministerio en secretaría en nuestra provincia particularmente cuando asumimos el compromiso de esta gestión de este gobierno que encabezado por nuestro gobernador Ricardo Quintela comenzamos a hablar de esta doble agenda sin saber que se nos avecinaba esta pandemia sin embargo rápidamente y por decisión política de nuestro gobernador la primera acción que se decide es la creación del COE del Comité Operativo de Emergencia que estuvo dirigido inicialmente por nuestro ministro de salud el secretario de la gobernación y el jefe de gabinete quienes hacían comenzaron a hacer los reportes diarios de dengue y de COVID donde se anunciaban los casos la ocupación de camas es decir era una manera de llegar a la gente a la población porque ya estábamos con aislamiento luego este comité operativo se amplió y se involucró a todas las áreas de gobierno absolutamente todas no quedó ninguna fuera en ese momento nuestro gobernador decide que habilitar hoteles para aquellas personas que debían ser aisladas todos los hoteles de la capital de la provincia de la Rioja estuvieron ocupadas por familias o por quienes ellos el miembro de la familia que ellos decidían que fuera aislado y el gobierno les habilitó y les proveyó de la comida y de todo lo que necesitaban esas personas que estaban alojadas en los hoteles simultáneamente se convocó aproximadamente 1200 personas que se las identificó con el color rojo porque nuestra estética digamos de gobierno es toda en color roja y se los llamó los chalecos rojos esas personas estaban al servicio de todas las familias que tenían covid y también eran una manera de ayudarlos en todas las necesidades para que no salieran de sus casas es decir esto demuestra la decisión firme de nuestro gobernador de llevar las soluciones a las personas en sus casas eso fue además digamos eso fue en el contexto social político económico de la provincia específicamente desde el ministerio de salud y la a través de la elaboración de este documento que fue que se fue escribiendo digamos en la medida en que se iban realizando las acciones y que tiene ejes de gestión tiene cinco ejes el primero fue la gestión estratégica y operativa que tuvo a cargo el cohe que es lo que le decía recién el gobernador ministro de salud y digamos todos los demás actores como autoridades de obras sociales universidades PAMI asociaciones de clínicas y sanatorios colegios profesionales delegados gremiales conformaron este comité y cuál era la función del comité la planificación de servicios esenciales y la gestión de recursos camas respiradores y todos los insumos necesarios barbijos y todo lo que tenía que ver con elementos de protección como así también la generación de protocolos la orientación de recursos financieros y humanos el mayor desafío fue poner en marcha el hospital de clínicas Virgen María de Fátima en el marco del convenio entre la Universidad Nacional de La Rioja y el Ministerio de Salud Pública una de las decisiones más importantes fue los convenios públicos privados que se firmaron en la provincia de La Rioja entre la Universidad Nacional de La Rioja y las clínicas y sanatorios nosotros tenemos nuestro sistema sanitario dividido en seis zonas sanitarias la zona uno es la zona de capital donde mayor concentración poblacional tenemos y las otras zonas sanitarias comprenden el interior de la provincia donde cada zona sanitaria tiene un hospital zonal y luego unos hospitales más pequeños digamos en esa zona sanitaria entonces merced al convenio de público privado los hospitales públicos que tenemos en la capital que son tres Virgen María de Fátima hospital de la madre del niño y hospital Vera Barros se encargaron durante la pandemia de los casos COVID y las clínicas y sanatorios privados de todo el resto de patologías o problemáticas de salud que eran necesarias y funcionó bastante funcionó muy bien muy bien en la época de la pandemia también paralelamente se crearon los comités de emergencia en los hospitales zonales en las cinco zonas sanitarias restantes otro de los ejes estratégicos fue la vigilancia epidemiológica laboratorial y de sanidad de frontera donde bueno es decir una serie de 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 acciones que se llevaron a cabo pero digamos fundamentalmente la vigilancia en los puestos camineros para digamos bueno una situación similar a todas las provincias del norte otro eje importante fue el talento humano la gestión de servicios y talento humano de la salud en este sentido se designaron una cantidad importante de profesionales de la salud y aún así en este momento y tomando las palabras de María nosotros tenemos una situación este compleja respecto al éxodo de médicos en este momento en la provincia de La Rioja estamos con un paro de por tiempo indeterminado decidido por un gremio la gremial médica y donde se complica enormemente toda la situación de salud de la provincia porque hospitales centros de salud efectores de salud están de paros lo que es reciente por supuesto considerablemente la salud a pesar de haber tenido un incremento salarial y una cantidad de medidas tendientes a mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras de la salud estamos en una situación de paro la sanidad los docentes y si hay una situación compleja respecto al al aspecto al tema salarial y eso digamos agrava el éxodo de médicos que tenemos sobre todo en el interior de especialistas justamente ayer y disculpen que vaya contando cuestiones que pasan hoy ayer justamente se hubo un operativo sanitario de especialistas en una zona sanitaria alejada de capital donde el propio ministro también fue el atender de profesión ginecólogo y fueron aproximadamente 35 profesionales de la salud especialistas en distintas ramas en distintos aspectos a atender más de 300 personas en una zona alejada de capital y de baja densidad demográfica esto es digamos las soluciones que estamos llevando a cabo de la provincia para llevar la salud a los puntos más alejados por supuesto que un eje fundamental fue la gestión de recursos físicos y transferencias financieras con todo el equipamiento que significó de los hospitales además con un criterio de regionalización y de equidad se equiparon los hospitales zonales con respiradores y todo lo que fuera necesario para afrontar la pandemia con un alto digamos con una inversión importante desde el gobierno de la provincia el otro eje fue la gestión de la comunicación que fue muy importante nosotros tenemos un equipo de comunicación muy fuerte que trabajó sobre todo con el equipo de comunicación de gobierno en llevar las recomendaciones permanentemente a la población para que se quede en su casa fue muy importante en este sentido hoy considerado un determinante de la salud la comunicación en salud y por último la gestión intersectorial ahí voy a terminar la gestión intersectorial que en la Rioja estuvo desde el primer momento capítulo aparte merece la campaña de vacunación y todo lo que significó mientras en el año 2020 no teníamos todavía ninguna vacuna en la Rioja se diseñaron muchísimas estrategias para la vacuna antigripal sobre todo en los adultos mayores inaugurando por ejemplo una estrategia que nos llevó que nos significó una alta cobertura de vacunas que fue el vacunauto que vacunábamos en el auto en distintos puntos de la provincia y después lo sumamos a las embarazadas niñas y niños donde se diseñó una aplicación donde en tiempo real nosotros sabíamos cuántas vacunas se ponían en qué localidad y podíamos monitorear día a día vuelvo a decir en tiempo real cuántas dosis ya para la vacuna de COVID también cuántas dosis se ponían en la provincia y dónde había menor porcentaje y ahí en esos lugares en esas localidades del interior acuérdense que nosotros tenemos una provincia muy grande con baja densidad demográfica entonces hay localidades con muy poca población y muy alejada de la capital entonces al tener esa herramienta podíamos saber dónde teníamos que fortalecer la atención primaria de la salud para que nuestros agentes sanitarios pudieran vacunar en esos lugares así que esto fue digamos un logro importante que nos dejó la pandemia y que hoy continúa como una herramienta las lecciones aprendidas nosotros habíamos empezado a diseñar un plan provincial de salud que en este momento lo estamos implementando es un plan provincial de salud que implica una reestructuración de nuestro sistema de salud pensado hasta el 2030 tiene también ejes estratégicos como son la gobernanza de atención primaria o la reversión de la atención primaria el financiamiento la salud digital y todo lo que tiene que ver con la comunicación este plan está pensado diseñado para el primer nivel de atención se comenzó con 5 efectores y luego este año va a ser escalado el resto en capital donde se diseñaron una serie de herramientas como un portal del paciente la historia clínica integrada nosotros diseñamos nuestra propia historia clínica la provincia de La Rioja hoy podemos decir orgullosamente que tenemos nuestra propia historia clínica y otras herramientas que son la telemedicina para la cual también se hizo una inversión importante así que estamos llevando a cabo ese plan provincial de salud con logros concretos y como una necesidad imperiosa de hacer esa reestructuración del sistema de salud que ya lo visualizábamos cuando comenzamos la gestión y que por supuesto fue digamos corroborado con la pandemia así que bueno muchos desafíos muchas problemáticas muy compleja la situación de la salud en la provincia pero con el acompañamiento y el apoyo incondicional de nuestro gobernador y todo el equipo de gobierno para todas las decisiones que se toman desde el Ministerio de Salud muchas gracias a todos buenos días muchas gracias ministra licenciada Nacif por la invitación doctor Monti también gracias por la bienvenida yo básicamente quiero comentarles como para que conozcan de que se trata nuestra provincia en Jujuy somos 780 mil habitantes gracias 780 mil habitantes con regiones geográficas muy distintas vamos desde los valles hasta las yungas que son las selvas hasta la quebrada con sus cerros y sus ríos hasta la puna árida y dispersa como sus cuatro regiones principales y aparte formamos parte del corredor bioceánico que no es un tema menor y que fue clave durante la pandemia nosotros veníamos trabajando en un plan estratégico de salud yo les hice una línea de tiempo para contarles la importancia del plan estratégico de salud y en la preparación para el COVID el plan estratégico de salud que se inició con nuestro ministro anterior el doctor Gustavo Bowir actual diputado nacional se inició en el 2018 y lo más importante que tiene porque en realidad se continuó este plan es la regionalización sanitaria en seis regiones sanitarias porque cada una tiene su idiosincrasia su geografía sus costumbres o sea el tema cultural es muy importante en nuestra provincia y la descentralización de la atención porque creo que pasa en todo nuestro país en las distintas provincias de nuestro país que el recurso humano especializado se quiere quedar en la ciudad y no quiere ir a los lugares más alejados entonces fue otra de las premisas más importantes de este plan este plan contemplaba un fortalecimiento en la accesibilidad muy importante en la equidad en la eficiencia principalmente en la utilización de los recursos en la interculturalidad y en la intersectorialidad esos eran como los principales elementos que siempre tuvo este plan y que ya veníamos desde el 2018 trabajando mucho porque nuestro ministro anterior era muy intenso entonces veníamos con un ritmo importante y como anteriormente dijeron las doctoras nosotros no fuimos ajenos al dengue veníamos con un brote de dengue muy importante en las yungas por eso fines del 2019 habíamos conformado en salud como siempre lo hacemos cuando hay brote un COE salud que lo formábamos parte básicamente funcionarios del ministerio de salud para contemplar las estrategias para el dengue fines del 2019 saben que la OPS declara esta emergencia por COVID y los primeros días de enero nuestro gobernador que también el contador Gerardo Morales es una persona muy proactiva que realmente se ha puesto al hombro la pandemia nos pidió que empecemos a mirar qué pasaba en el mundo por miedo a que llegue a la Argentina hasta ese momento no había novedad entonces empezamos a trabajar en eso pero sin darle mayor importancia estábamos abocados al dengue y al plan estratégico de salud los primeros días de marzo tuvimos nuestro primer caso y realmente creo que fue devastador porque creímos que no nos iba a tocar que creo como a todos pero tuvimos poquitos casos y hubo una posterior calma en esa posterior calma cuando empezaron estos poquitos casos la primera fue una mamá una mujer que vino de Europa y que trajo se contagió allá y lo trajo que de la única de la familia fue ella el gobernador conformó el COE provincial que estaba formado por distintos ministros pero encabezados por el ministro de salud y el ministro de seguridad y después distintos funcionarios que llevaron a cabo entonces el COE provincial se encargaba de las políticas provinciales y de los decretos y de las fronteras seguras y de un montón de estrategias que salían del COE provincial y el COE salud que se había conformado por el dengue comenzamos a trabajar en la preparación para el COVID que no pensamos que iba a haber una calma y que después iba a haber un brote tan importante mayo y junio que nos iba a superar en capacidad en los meses de calma pudimos utilizar muchas cosas que el plan estratégico de salud ya venía funcionando ya la venía trayendo y que fueron los convenios públicos privados con las clínicas con las derivaciones de pacientes sin obra social los convenios con otros países nosotros teníamos semanalmente videoconferencias con Francia que es uno de los países con los que tenemos convenio y con Estados Unidos entonces tomábamos de ellos lo que nos decían y siempre nos decían hagan stock de insumos porque el día que sean muchas provincias las que necesiten no va a haber y es lo que le estaba pasando en ese momento a esos países y capaciten a sus recursos humanos para que no se muera tanta gente esas eran las dos cosas que no me las voy a olvidar nunca que nos decían porque incluso coincidía lo que te decía Estados Unidos y lo que te decía Francia nosotros veníamos también trabajando en otra estrategia que era el centro único de gestión de pacientes del cual yo estoy muy orgullosa porque la verdad que ha sido clave en el continuo de atención del paciente en donde funcionaba el call center con los turnos programados telemedicina con el hospital virtual y las consultas telefónicas y virtuales venía funcionando una unidad de gestión de camas provincial que no solamente manejaba las camas públicas sino que también tenía la disponibilidad de los privados todo esto ya lo veníamos trabajando entonces para nosotros fue muy fácil no fue fácil pero fue como más sencillo poder articular al momento de necesitar de esta gestión del paciente tanto del urgente como el del programado entonces nos empezamos a preparar en todo ese tiempo nuestro gobernador y yo lo repito porque realmente él fue clave en todo lo que se hizo por lo menos bueno en la provincia por supuesto pero en lo que tuvo que ver con salud porque puso a disposición prácticamente todos los fondos de la provincia para salud inició obras de oxígeno en hospitales que uno ni pensaba tener oxígeno compramos tubos de oxígeno concentradores de oxígeno capacitamos nuestro recurso humano lo que hicimos que fue una de las estrategias en base a lo que nos decían los otros países reclutamos todo el recurso humano médicos generales clínicos pediatras terapistas cardiólogos anestesistas emergentólogos para que trabajen en las terapias intensivas porque eso era lo otro que nos decían se van a quedar sin camas pero no van a tener tantos terapistas para tener esas camas entonces empezamos a capacitar aquellos ya formados y que con esa formación previa podían tener esa capacidad para manejar un paciente crítico y formamos muchísimos médicos que de hecho después son los que manejaron las terapias intensivas tutoriados y acompañados por terapistas llegamos a tener 100% de ocupación de camas en la provincia y pacientes en domicilio de todas las edades sin poder acceder a una cama muchos de ellos se murieron lamentablemente algunos por no obtener las camas y otros porque no se querían trasladar por este tema de que no voy a poder ver a mi familia y si me pasa algo entonces ahí surgió la estrategia de internación domiciliaria internación domiciliaria fue clave y hoy yo le digo es una estrella en el Ministerio de Salud porque realmente hacen un trabajo admirable y que lo han perfeccionado durante la pandemia al no tener camas les montábamos una cama de hospital en su casa con el aislamiento les proporcionábamos a sus familias barbijo camisolines para que los puedan asistir llevarles comida les colocábamos tubos de oxígeno concentradores de oxígeno hemos tenido hasta pacientes lamentablemente lo digo así porque creo que hoy es un error pero en ese momento creo que fue lo que pudimos hacer colocar respiradores en algunos domicilios en pacientes jóvenes que uno no entendía que se muera tanta gente joven entonces llegamos también a eso y la internación domiciliaria realmente ha sido muy efectiva en algunos casos criticada pero muy efectiva realmente al momento de sostener un paciente esperando una cama nosotros en el centro de gestión de pacientes teníamos el pizarrón con la lista de espera de los pacientes que todos los días llamábamos para ver cómo estaban para ver quién tenía prioridad de ingresar cuando se liberaba una cama realmente fue muy duro de decir este ingresa y este no pero bueno fue lo que tuvimos que pasar la verdad que la telemedicina que fue una de las cosas que a ver se venía trabajando pero no tan fuerte y creo bueno en el COVID todos sabemos que en todo el mundo resurgió como la herramienta por supuesto nos sirvió tanto que también hoy que es lo que les decía llegamos a tener un hospital virtual con especialistas que hacen interconsultas a través de una plataforma entonces podemos mejorar la accesibilidad a estos pacientes pudimos hacer a través de la telemedicina juntas itinerantes por los certificados únicos de discapacidad llevamos medicamentos a domicilio con los pacientes ocológicos también tuvimos estrategias específicas realmente se hizo tanto que seguramente me estoy olvidando de muchas cosas pero qué es lo más importante de todo esto lo que aprendimos y lo que nos queda por eso por lo menos desde nuestra visión en el Ministerio de Salud hoy con otro ministro con un nuevo ministro que participó de la pandemia pero quizás desde otro lugar porque él era director de maternidad y infancia hoy es nuestro ministro el doctor Antonio Buljo Basich armamos un plan de reconstrucción del sistema de salud basado en todo lo que aprendimos porque el sistema de salud cambió después de la pandemia los hospitales se complejizaron se equiparon el recurso humano se capacitó pero también dentro mucho recurso humano nosotros contratamos a 3.000 casi 3.000 entre profesionales técnicos agentes sanitarios para poder dar abasto con todas las estrategias y armamos un plan de reconstrucción donde la principal premisa es darle la atención a los pacientes porque no podemos creer hoy la carga de enfermedad que hay en la población pero por la pandemia por lo que no se atendió en la pandemia hoy tenemos los equipos de APS que en el 2020 y en el 2021 nosotros le pusimos el nombre de rastrillajes y hoy se llaman operativos sanitarios salían ejércitos de agentes sanitarios puerta por puerta a ver si la gente necesitaba algo porque más allá de los síntomas había cuestiones sociales que había que acompañar entonces nuestros agentes sanitarios que están formados para eso realmente han hecho un trabajo y hoy todavía lo hacen hoy todavía lo hacen ya voy básicamente y no en COVID en todo hoy tenemos tuberculosis tenemos sífilis tenemos un montón de enfermedades transmisibles y ni hablar de las crónicas no transmisibles que realmente nos está no digo pasando por arriba porque no pero que nos está poniendo muy en alerta sobre las estrategias nuevas que hay que implementar así que este plan de reconstrucción del sistema de salud que tiene estas dos premisas primero la accesibilidad por sobre todas las cosas de la población con el continuo de atención y segundo la promoción y la prevención sobre todo en grupos como nuestros adultos mayores que hay una estrategia hermosa e importantísima en la provincia desde el plan estratégico salud escolar con los chicos en la escuela que supo ser un programa nacional hoy nosotros lo mantenemos como un programa provincial municipios saludables hay un montón de programas que se están llevando a cabo y por supuesto aquellos que tienen que ver con las transmisibles y no transmisibles así que la verdad que contarles la experiencia y verle el lado positivo digamos porque fue una época muy dolorosa muy dolorosa para todos pero creo que hay que ser resilientes que creo que lo somos el sistema de salud lo es los equipos lo son pero realmente creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos está dando la pospandemia para poder mejorar nuestros sistemas de salud actualizarlos modernizarlos porque creo que más que los sistemas de salud la gente lo necesita nada más bueno buen día muchas gracias por la invitación por la generosa presentación yo creo que en lo que han sido estos tres años ya de pandemia a diferente ritmo y en momentos diferentes todas las provincias en definitiva hemos desplegado las mismas estrategias todos hemos puesto a prueba nuestro sistema sanitario que también tenían un desarrollo diferente en cada jurisdicción y yo creo que en todo esto que venimos charlando desde la salud pública desde hace muchos años que tiene que ver con los principios de equidad igualdad y justicia y que vienen bastante irregulares a lo largo y a lo ancho de todo el país bueno ha venido un virus a igualarnos a todos y a mostrarnos que ante la enfermedad somos todos iguales entonces yo no me voy a basar tanto en las estrategias quizás voy a tocar de costado algunas porque bueno ya quienes me precedieron han hablado bastante y en la provincia hemos desarrollado prácticamente lo mismo pero como la idea es hablar de las lecciones aprendidas bueno yo les voy a plantear lo que creo que hemos aprendido porque coincido con la ministra de Catamarca que la palabra aprendizaje es muy profunda y creo que estamos desaprendiendo muchas cosas lamentablemente que creíamos que nos iba a dejar la pandemia tanto como ciudadanos así como como sistema de salud lo primero es que nosotros en salud pública estamos acostumbrados a hacer un diagnóstico de situación a plantear alguna estrategia algún programa a evaluarlo y a ver los resultados todas las estrategias que estamos charlando y que hemos desarrollado tienen un gran inconveniente y es el poder mostrar los resultados y yo los invito a que todos nos preguntemos cuántos pacientes no se murieron por todo lo que hemos hecho cuántos pacientes no se quedaron sin oxígeno sin cama por todo lo que hemos hecho si podemos hoy decir cuántos pacientes sí se han vacunado con toda la estrategia de vacunación que se ha desarrollado en el país y que en particular a mí me ha tocado implementarla en la provincia y ser cabeza de la vacunación y hablar con la gente de las otras provincias y una campaña de vacunación que por ahí ha sido criticada y vaculeada ha sido el esfuerzo de muchos y con resultados que son extraordinarios y yo me remito a algo muy muy reciente nosotros hemos tenido nuestra última ola fines de enero fines de diciembre principios de enero con un pico diario de 1200 casos y a lo largo de toda la ola fallecieron 20 personas qué números de fallecidos hemos tenido en la primera ola y sin vacunación entonces lo primero es tratar de definir indicadores que son muy muy difíciles porque es difícil mensurar lo que no ocurrió y hay muchas cosas que no ocurrieron gracias al esfuerzo del sistema de salud gracias a las fortalezas que tenía el sistema de salud previo previo a la pandemia escuchaba la colega de Jujuy hablar de de los agentes sanitarios nosotros en Tucumán tenemos o tratamos de poner y hacer hincapié en la atención primaria de la salud porque creemos que es el modelo a seguir pero también nos ocurre como por ahí han mencionado de que los médicos quieren ir a los grandes hospitales al tercer nivel y nos cuesta nos cuesta mucho pero los agentes sanitarios están y se deben al primer nivel y son parte de la comunidad y todo lo que hemos podido desarrollar en materia de prevención no tan solo con respecto al COVID sino también con acercar la medicación a los pacientes que teníamos bajo programa de las enfermedades crónicas no transmisibles vamos con otra pregunta de lo que no se puede medir cuántos pacientes con enfermedades crónicas no se complicaron por todo lo que pudimos hacer durante la pandemia son cosas que no podemos medir y lamentablemente la época de los aplausos ya se fueron y hoy volvemos a los cuestionamientos de siempre sobre el sistema de salud pero también tenemos que ver la manera de mostrar la fortaleza de nuestros sistemas en cada una de las provincias porque el desarrollo puede ser mayor o menor pero lo que es incuestionable creo que es la vocación de servicios y las ganas de acompañar al otro más allá de todos los miedos que nos han atravesado como personas primero y después como profesionales porque no sabíamos si íbamos a dar la talla y en esto hacer un replanteo de lo que significa ser personal de salud y lo que creo yo que es la administración pública y su rol como brazo ejecutor del Estado creo que tenemos que empezar a plantearle a nuestra gente que no son empleados públicos sino que también son funcionarios públicos que también son servidores públicos y como tales se deben a una población a la que están sirviendo me parece que los que trabajamos en salud la tenemos un poquito más clara porque en realidad de que empezamos a estudiar para esto tenemos ese sentido del deber hacia el prójimo y la atención del prójimo pero como Estado nos tenemos que plantear eso una de las cuestiones que también ha ocurrido también desarrollando esta estrategia de los call centers de llamar a cada una de las personas que al principio llamábamos a todos sabíamos quienes eran todos los positivos todos los contactos de estrecho pero en algún momento los teléfonos no alcanzaron los teléfonos sobraban el personal no alcanzado para llamar por teléfono y la queja era di positivo y a mí no me llamaron personas con cuadros leves que por supuesto ya habíamos decidido que no llegábamos entonces se priorizaban los pacientes con factores de riesgo para tratar de detectar oportunamente las complicaciones y esas personas que decían a mí no me llamaron y de alguna manera en una situación de indefensión en una situación de sentirse vulnerable lo que estaban haciendo es buscar el rol protector del Estado y vamos de nuevo en estas cuestiones que no podemos medir o sea creemos que el Estado nos tiene que proteger sabemos que nos tiene que proteger siempre pero hasta que no estamos vulnerables y no tenemos la necesidad independientemente de nuestra situación socioeconómica es como que el Estado no está y lo vemos en los medios de comunicación todos los días en cuestiones de reclamos hacia las autoridades gubernamentales y en eso también tenemos que tener claro por lo menos quienes estamos en el Estado que no es lo mismo Estado que gobierno que no es lo mismo que gobierno que partidos políticos y que no son los mismos los roles desde la política como herramienta de transformación en la sociedad a la política en el sentido que por ahí la sociedad confunde de el político o la persona que hace política o ejerce la política y en este aspecto para los que somos decisores y quienes tenemos la gran responsabilidad de diseñar todas estas políticas públicas que muchas han sido muy acertadas y extraordinarias y han sido a las apuradas y afortunadamente han salido bien yo pensaba en una política que ha sido muy muy discutida que ha sido y que la ha nombrado César al principio y que ha sido el ASPO y la DISPO al principio todo bien porque eran dos semanas y después dos semanas más y de dos semanas en dos semanas han transcurrido algunos meses yo sí sé que hubiese ocurrido si no se hubiesen dictado los aislamientos y el distanciamiento en esta cuestión de decirles que es difícil medir yo creo que nos hubiera ido muy mal al menos en Tucumán nosotros hemos pasado de 98 camas críticas en la provincia a 340 pero gracias a esos momentos de aislamiento ese momento de aislamiento más todas las estrategias en hoteles en fronteras y demás a nosotros nos ha permitido prepararnos y que la circulación comunitaria en la provincia de tener el primer caso que era de una persona que provenía de la exterior en el mes de marzo más o menos para esta fecha la circulación comunitaria la hemos tenido recién a mitad de año esos meses nos han permitido prepararnos nos han permitido dotar de oxígeno de cámaras de instituciones de respiradores en ese momento la doctora Chala que era ministra de salud en febrero y ya sin casos todavía en el país ya había comprado 100 respiradores para la provincia y después el ministro Ginés yo creo que acertadamente de nuevo hay que hablar de las cosas que han sido acertadas dijo los respiradores son del ministerio y nosotros los distribuimos y la verdad que nosotros cada vez que llegaba el avión con los respiradores cuando todavía no los necesitábamos era como saber que quien estaba tomando las decisiones lo estaba haciendo acertadamente y el sentido realmente federal que ha tenido el manejo de la pandemia del ministerio de salud de la nación por ahí para el que no ha estado en este lado no ha estado en los cofesas en las decisiones quizás no está tan visto y en este aspecto volviendo a lo que planteaba del diseño de las políticas públicas y a cuestiones que tenemos que aprender y reaprender una de las cuestiones que nos tenemos que plantear es si estas cosas que diseñamos llegan a quien tienen que llegar la comunicación ha sido algo estratégico y creo que si tenemos que decir qué cosas hemos hecho mal creo que la comunicación interna ha sido muy dificultosa limitada por el miedo limitada por nuestras propias limitaciones para comunicarnos como personas pero les cuento una anécdota cortita para que nos demos cuenta que muchas veces lo que decidimos en una mesa no llega al terreno y al consultorio donde están el médico y el paciente el personal de salud y el paciente hay un lugar en los valles de Tucumán que se llama el rincón y que está muy bien puesto en nombre como para que se den una idea de lo que es esa población y pasando por ahí con mi familia veo un centro de atención primaria y como no lo conocía decido bajarme y esto era ya después de las grandes olas después de tener todo el personal vacunado en ese momento no estábamos con ningún pico o sea que estábamos en un periodo de interola o sea que no había circulación prácticamente mucho menos en el rincón y cuando golpeó la puerta a la siesta la siesta en Tucumán es como la siesta santiagueña también sale una enfermera ella de pueblos originarios de los valles con antiparras con barbijo con cofia con camisolín mes de enero con los guantes puestos y en la calle no había un perro y estaba con todos los EPP puestos y le pregunto ¿por qué? ¿por qué está así? no bueno porque son los elementos de protección le digo pero ya habíamos cambiado las normativas le digo pero viene mucha gente a verla hay pacientes sintomáticos acá en el lugar le han dicho de alguna situación no, no, no pero yo me cuido evidentemente el miedo persiste en algunas personas pero además de nuevo las cosas que diseñamos las cosas que charlamos en los escritorios en los ministerios en las secretarías ¿llegan al personal? tenemos que hacer partícipes al personal del diseño de las estrategias tenemos que hacer partícipes al ciudadano del diseño de algunas estrategias que yo creo que lo que tiene que demostrarnos todo este tiempo es que la participación tiene que ser amplia la participación ciudadana es importante en el diseño de las políticas públicas porque si no creamos una grieta que más allá de la grieta que se viene hablando en los últimos años que yo la verdad no sé si existe o no si creamos una grieta entre la ciudadanía y el Estado entre los ciudadanos y entre quienes tenemos la responsabilidad de decidir hacia dónde va encaminado un pueblo saca la copa bueno y para ir cerrando y pretendiendo que todas estas sean reflexiones de muchos de los aprendizajes yo creo que esta pandemia ha venido a interpelarnos y atravesarnos a todos ha puesto a prueba nuestros sistemas de salud creo que hemos salido muy airosos pensemos en las cosas que no ocurrieron sin dejar de lado el dolor sin dejar de lado las pérdidas porque también tiene que ser algo que eventualmente nos fortalezca pero también tenemos que pensar el lugar y el rol de cada uno de nuevo en este concepto de participación ciudadana donde hemos tenido miedo es como que éramos todos un solo pueblo un solo país una sola nación y después cada uno con la suya de nuevo cuando hay escasez como ha sido con la vacuna salimos todos nos queremos vacunar primero cuando sobran las vacunas ya no se quiere vacunar nadie son todas cosas que por lo menos los que decidimos tenemos que tener en cuenta porque tiene que ver con la dinámica diaria de nuestras decisiones y bueno y para terminar yo creo que ante algo que ha sido de tanta grandeza que nos ha puesto en riesgo que nos ha dado miedo y que nos ha atravesado nos debemos preguntar cuál es nuestro rol primero nuestro rol como personas qué queremos qué hacemos cuál es nuestro desempeño en nuestra familia en nuestro trabajo y en la sociedad y creo que en algún punto por lo menos los que hemos tenido la posibilidad de estar de no ser beneficiarios de los aislamientos y los distanciamientos y demás creo que en algún punto si podemos exigirle a los demás que cumplan su rol en la sociedad como debe ser porque en principio si nosotros queremos ser un gran país una gran nación me parece que no depende tanto de quienes estamos en los roles políticos sino de los ciudadanos y de lo que hagan cada día gracias ser breve rápido y antes de que suene la campanilla yo soy secretario de la asociación argentina de salud pública y el tema o el título que me pidieron que hable brevemente es cuál es el futuro de la salud pública y quiero hacer una muy breve mención al pasado llevamos casi un poco más de un siglo de una salud pública que siguió un modelo construido fundamentalmente en Estados Unidos en Estados Unidos a la década del 20 del siglo pasado decidieron pensaron cómo tenía que ser la responsabilidad estatal en materia de la salud de la población entonces una fundación la fundación Rockefeller contrató un experto en educación el mismo que había reformado el sistema de formación de médicos para definir cómo tenía que ser la formación de los sanitaristas en Estados Unidos viajó por Europa vio lo que se hacía y llamó a licitación a las universidades para que propongan cómo tenía que ser la salud pública la universidad de Yale importante presentó un modelo de salud pública vinculada a las ciencias sociales entonces cómo la salud pública tenía que articularse a decisiones políticas económicas sociales y había que formar en ese contexto a quienes se iban a encargar de la salud colectiva la universidad de colombia presentó un modelo de salud pública vinculada a las ingenierías era una cuestión de saneamiento de diseño urbano de potabilidad del agua resolver el problema de las excretas residuos condiciones de trabajo y la universidad de John Hopkins que tenía un puerto importante por donde entraban las enfermedades que llegaban fundamentalmente del Caribe donde entraban materias primas que tenía un hospital ya por entonces un hospital muy importante vinculó laboratorio hospital y puerto y diseñó un modelo de salud pública que integraba esos tres espacios entonces la salud pública que tuvimos o que tenemos desde el 1920 al presente es una salud pública derivada de que la universidad de John Hopkins y la escuela de salud pública que allí se construyó con apoyo de la Rockefeller integró esos tres espacios luchar contra las epidemias foráneas en su gran mayoría atenderlas en el hospital investigar el agente causal y diseñar la forma de enfrentarlo esa era la actividad de salud pública siguiendo el modelo de Hopkins se construyeron siete escuelas en América Latina en Chile en Colombia en Medellín en Puerto Rico a donde iban a capacitarse muchos de los sanitaristas latinoamericanos se capacitaron en esas siete grandes escuelas durante poco más de un siglo ese fue el modelo de salud pública en Argentina lo que tenemos es una historia discontinua donde aquellos que tuvieron algunos sanitaristas muy bien formados que tenían una visión técnica muy sólida Malbrán Cogón y Cabret a principios del siglo pasado y luego Carrillo a mediados del siglo pasado pretendieron desarrollar un modelo diferente o más integrado de salud pública producto de la discontinuidad democrática en nuestro país no tenemos la misma historia de la salud pública que tienen Chile Colombia Brasil México y hemos tenido una marcha errática en cuanto a cómo se forma cómo se respeta cómo se protege a quienes trabajan en salud pública no hay una clara visión de qué constituye este campo la epidemia de repente nos golpea y coloca a la salud en un en un lugar donde durante muchos años se pretendió colocar la salud en la agenda política que tenga algún alguna importancia que sea un ámbito de observación de preocupación de asignación de recursos de repente eso se logra y la pregunta es si la salud pública estaba preparada para ese rol que la pandemia le colocó por lo que acabamos de escuchar en gran medida sí el sistema de salud argentino estuvo en condiciones en la gran mayoría de los casos de responder a las necesidades de la población y tuvo un funcionamiento más exitoso que países con más recursos sin embargo hay una cantidad de problemas hay una cantidad de situaciones que también debemos incorporarlas como lecciones que nos deja la pandemia no estábamos preparados para el negacionismo no estábamos preparados para los discursos de odio no estábamos preparados para la puja entre los intereses individuales y de mercado y los intereses colectivos y una perspectiva de largo plazo entonces lo que decía recién el doctor Ferré pasa el miedo y todo sigue como antes sin embargo en la Argentina no sucedió el asalto al Capitolio no sucedió el asalto a Planalto no hubo movimientos negacionistas y de amenaza a la democracia que fueron coletazos inmediatos de la pandemia o sea creo que tenemos que hacer una lectura no solamente sobre lo que sucede los indicadores sobre lo que sucede en el hospital o en los indicadores de mortalidad sino también los indicadores sociales y políticos los países estuvieron en riesgo y son varios los que cayeron en gobiernos antidemocráticos en gobiernos negacionistas y esa amenaza está muy presente en el horizonte de muchos países desde la asociación de salud pública cuando queremos dedicar el próximo congreso primer congreso a discutir los desafíos de la futura salud pública es para pensar una salud pública que no es solamente una salud que se encargue de luchar contra microbios contra virus mejorar los servicios disponer oxígeno sino una salud pública que se ve amenazada por fenómenos climáticos por la destrucción del ambiente por el imperio y cuando digo imperio apunto a todo lo que imperio significa en cuanto a imponer modelos extractivistas de producción y que atentan a una vida ciudadana cuando desde un sistema judicial se niega la relación entre pesticidas y condiciones de salud de la población o cuando ese sistema judicial dice que abrir las escuelas no va a generar nuevas olas de pandemia son desafíos que colocan a la salud pública y que colocan en peligro el futuro de nuestra sociedad creo que una de las lecciones que nos deja la pandemia es que si de repente la salud está colocada en la agenda política y ciudadana seamos consecuentes con los desafíos que eso implica y las consecuencias políticas que eso tiene y ahí eso demanda una nueva salud pública que no es una salud pública solamente de organización de servicios sino que implica nuevas formas de diálogo y participación social y ciudadana hay que educar a los partidos políticos a los sindicatos a la sociedad en su conjunto frente a los desafíos que ya no son solo sobre la salud de las personas sino que son sobre el futuro del planeta no en vano se habla hoy en día de la salud pública como parte de la preocupación por la salud planetaria el futuro del planeta está en riesgo y no solamente de algunos sectores poblacionales Argentina creo que aprendió mucho de que es importante recuperar ese vínculo con la sociedad con la politización que tiene la salud con el hecho de considerar a las personas como personas pero también como ciudadanos que tienen que ser solidarios activos en la defensa de su salud pero también aprendió mucho sobre el vínculo entre el sistema de salud el estado las universidades y el sistema científico y creo que una de las tareas que nuestra asociación este precongreso y el próximo congreso internacional pueden avanzar es lograr que ese vínculo se institucionalice sea una política de estado que surja tanto de arriba como de parte nuestra como actores sociales hay que tener en cuenta que esa salud pública por último antes que suene la campana hay que tener en cuenta que esa salud pública que se construyó hace un año siguiendo el modelo diseñado por la fundación Rockefeller que tuvo algunos resultados muy beneficiosos fue un modelo que quedaba en manos de médicos el futuro de la salud pública seguramente va a estar en manos de médicas y cuando digo médicas me refiero no solamente a las profesionales de la medicina sino a los trabajadores de salud en los cuales hoy en día en Argentina ya constituyen casi el 70% de la fuerza laboral y no es solamente un fenómeno argentino puede ser que el cambio de género también permita otra visión entonces frente a esos desafíos a esos cambios a las implicaciones que tiene todo ese cambio bueno asumamos ese nivel de problematización para nuestro campo de trabajo y construyamos los conceptos las técnicas los métodos para que sea un campo plural democrático participativo que prepare a nuestro país para esos desafíos gracias gracias